También queremos saludar a la gente de For International Import and Exports porque definitivamente es representante exclusivo de la mejor cerámica de Bolivia. Estamos hablando de COMOCE. Señores de señores, gracias a este importante auspicio, nosotros continuamos y tenemos más sorpresas en Expresiones Bolivia. Amigos de Expresiones Bolivia, me encuentro junto a Pablo Unzueta, un empresario boliviano que ha apostado por el país para realizar una serie de emprendimientos y uno de ellos es esta empresa, GOS. Bienvenido a Expresiones Bolivia. Gracias, Expresiones Bolivia. Bienvenidos a todos, gracias por la invitación. Nosotros hemos hecho, estamos operando en Bolivia hace 20 años con entretenimiento y gastronomía. GOS es nuestro último emprendimiento que une la experiencia de muchos años de trabajo. Viene GOS a aportar a Santa Cruz con tres experiencias diferentes. Son tres menús diferentes, tres moscas diferentes. Es un emprendimiento donde tenemos 400 personas sentadas acá, atendidas, 24 horas al día, 365 días al año. Eso es una característica de nuestra empresa, de Brazilian Group. Sí, nuestro objetivo para 2011, 2012, ya tenemos algunos interesados en tener franquicias. Hemos estructurado la empresa para ser una empresa franquiciable, una empresa globalizada. Estamos muy bien, ya tenemos algunos interesados. Sí, sí, tenemos muchos bolivianos en Expresiones en Virginia, en Washington. Entonces, bienvenidos. Pueden visitar nuestra página www.gos.com.bo. Ahí van a tener más información y van a poder vivir más la experiencia GOS Bolivia. En Brasil hay muchos restaurantes que están con la mayor colonia de japoneses en San Pablo. Así es, Pablo, que junto a su hermano Javier, Mito Cayo, están con este emprendimiento. Y qué bueno poder mencionarles que acá en GOS se realiza una serie de actividades. Hoy por hoy vienen realizando una, presentaciones de diferentes empresas, diferentes eventos que también empresarialmente hablando, la gente de Washington, los bolivianos, cuando gusten realizar acá una actividad, lo pueden hacer. Estamos también a un nivel de tecnológico muy grande. Igual que en cualquier parte del mundo, estamos con un menú interactivo. El cliente va a poder hacer su pedido a través de este menú online. O sea, va a venir, va a poder hacer su menú, va a poder elegir su producto, va a poder ver todo. Y va a poder enviar su pedido. Ahí tenemos cómo se está viendo el manejo, cómo la gente puede seleccionar, puede agregar diferentes aditamentos a su pedido. Este pedido va directamente a la central, donde ya se canaliza lo que es el orden, pero también va a diferentes cosas de día online. Sí, puede ser, porque hay restaurantes como este, es un restaurante muy grande, que entre 400 personas tenemos varios centros de producción, varios sectores. Tenemos café, sushi, bar, entonces de aquí puedes mandar para el sector que quieras el menú. Lo importante es que Goz va a estar también en Apple Store con su aplicativo. Entonces, los bolivianos que quieran conocer un poco más de allá, van a poder entrar a Apple Store, bajar su menú interactivo de Goz. Y ven, inclusive, porque tenemos, que está interactivo, que van a poder tener videos de auspiciadores, de aliados estratégicos, van a poder videos de las sucursales que la empresa tiene, todo eso. Telemundo, buenas noches, gracias. Expresiones Bolivia es, me parece, muy importante, para que sepamos que hay bolivianos emprendedores, hay bolivianos que están trabajando con nuestro país. Nosotros, en lo que es gastronomía y detenimiento, estamos en nuestro granito de arena para hacer las cosas mejor en Bolivia. Así es, mis amigos, vamos a degustar nuestro drink. Ahorita tiene un whisky doble, yo tengo acá una caipirinha con cachaza. Y bueno, vamos a brindar por el éxito de este emprendimiento 2. Este whisky no, este... Salud, junto a Expresiones Bolivia. Seguimos con más. Bueno, queremos agradecer a la gente de Aerosur, que definitivamente con este importante apoyo que nos da el programa Expresiones Bolivia, con estas tres frecuencias semanales a Washington, uniendo a través de un puente natural lo que es Bolivia con Estados Unidos. Gracias, Aerosur, por este importante auspicio. Gracias, Aerosur.